Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte conjunto en cono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepa que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir